...Barbate es un soldado viejo... ...es el arcabucero mayor del grupo... ...y es compañero inseparable... ...de Martín Dávila... ...que es el protagonista de esta película... ...aquí hay una trifulca interior... ...por decirlo de alguna manera... ...entre navarros y aragoneses... ...Barbate es un personaje que no se mete... ...los andaluces van siempre o a vanguardia... ...o a retaguardia. Iturbe es un personaje navarro... ...que como todos los demás va en busca del oro... ...yo creo que Iturbe no termina de tener bando fijo... ...es más de nada más que a ver qué es lo que le interesa... ...y qué es lo que no, dónde hay oro, dónde no hay oro... ...y voy a por todas, a por el oro. El Pater Vargas pues es... ...un fanático... ...religioso, dogmático... ...es el encargado de mantener... ...la espiritualidad del grupo y de que no se desmanden... ...aunque me parece que tiene una labor muy complicada. En rebeldía respecto al virrey... ...pero no con Dios... ...ni con su iglesia. Ulzama es el escribano real... ...es un funcionario de la corte... ...que se tiene que asegurar que luego un quinto del oro... ...llegue a las arcas reales. Soy el narrador de la historia y habrá una voz en off... ...poniendo al espectador también antecedentes... ...de dónde vienen, a dónde van, cuál es su objetivo... ...cuáles son las diferentes facciones dentro del grupo... ...mi diferencia con el resto de los soldados... ...es que Ulzama seguramente... ...dentro de la ética y de la moral del siglo XVI... ...sería pues... ...algo más cercano a un humanista... ...lo ve todo con... ...con unos ojos de alguien que... ...que tiene otro tipo de educación... ...que es alguien letrado... ...que... ...y desde ahí... ...bueno pues irá observando todo lo que sucede... ...y lo salvaje que puede llegar a ser el ser humano... ...en situaciones extremas. Marchena es el criado... ...del capitán... ...don Gonzalo de Bastán... ...como tal, como criado que es... ...pues hace todo lo que su jefe le dice... ...es fiel a él y bueno... ...y digamos pues que es... ...es un tipo... ...que no tiene muchos escrúpulos... ...por... ...porque es un superviviente... ...y bueno también ayuda... ...ayuda bastante a los soldados... ...hace todo lo que puede... ...pero que puede ayudar a los demás... ...media mano... ...eh... ...desde muy chico... ...vivía en la selva y... ...pues... ...se aprendió de ella... ...tuvo que trabajar en las minas de plata... ...pero al perder la mano... ...volvió a su... ...a su... ...a su... ...a su selva pues... ...y lo reclutan para ser guía... ...explorador... ...él en esta película... ...guía a estos exploradores... ...que están en busca de la ciudad de Oro... ...ves... ...eso es lo que hace. La idea de que... ...se puede obtener la camion... ...es el banco... ...es igual de... ...a su... ...o su... ...o su... ...jo... ...qué... ...es el banco... ...es el banco... Gracias.